El fin del mundo El fin del mundo Bienvenido al estudio Gracias por estar aquí No dejarme solo Vamos a ver si entramos Hace como 5 años Había un momento muy curioso Era el 2012 Había muchas predicciones de que el fin del mundo iba a venir en 2012 Hola, buenas tardes Estaba justamente esta polémica Bueno, lo que se decía por ahí Se hizo películas con el trasfondo de predicciones de Nostradamus y de la Apocalipsis Esta fue una mezcla un poco generalizada Y me acuerdo que había hecho una conferencia ahí sobre este tema por eso venía el cartel Este es el fin del mundo en 2012 Obviamente no ha llegado al 2012 ¿Verdad? A poco te... Bueno, te falta ahí Estamos al fin del mundo pero tampoco es así No, porque tengo el calor Y entonces En fin Yo creo que es importante que de vez en cuando volvamos a estudiar la profesión pública Obviamente nosotros lo que vamos a hacer durante estos estudios es algo muy... De vez sea un poco superficial pero dejar que cada uno de nosotros podamos tener en nuestra mente en nuestro conocimiento las grandes líneas es decir las grandes... ¿Cómo se dice? Sí noticias que podemos decir que encontrar a través de de la Apocalipsis y de los otros libros proféticos Desde que el hombre existe ha sido su preocupación de saber el futuro de saber qué va a pasar ahí en el fondo de cada uno de nosotros la idea de que las cosas empiecen y terminan nuestra vida empieza y nuestra vida termina ¿De acuerdo? Pero también a nivel del mundo vemos que hay una evolución la transformación del mundo del planeta y uno dice wow, pero realmente eso va a seguir así mucho tiempo o se puede terminar y efectivamente el hombre del siglo XXI es decir nosotros tenemos una idea mucho más clara de que todo eso puede explotar quizá en el tiempo de Jesús no era tanto eso porque era imposible de pensar que el planeta podía estallar a no ser que que una convulsión de los astros veniera aquí y quisiera explotar todo de acuerdo pero ellos no tenían la visión como nosotros hemos visto los efectos de la bomba atómica y de todo lo demás vemos los efectos de ¿cómo se dice? del ozono y hay una preocupación generalizada de que este planeta se está muriendo ¿no? entonces quizá el interés para las cosas del futuro se hace mucho más patente hoy en día y deseamos quizá saber más lo que va a pasar a nivel global no solamente a nivel personal sino a nivel global así que las profecías siempre han levantado un interés en la gente y poder conocer el futuro es un tema que preocupa mucho a las personas su interés por la parapsicología los brujos los futurologos y de todo tipo vemos en la sociedad en todas partes la gente va a buscar respuestas por donde sea por las cartas por los temas mágicos por las religiones también y por muchas cosas la gente va detrás de eso pero ¿cómo podemos saber si lo que se nos cuenta por ahí es verdad o son pensamientos sin fundamento? nosotros obviamente creemos firmemente en la Biblia ¿de acuerdo? aquí no se discute si la Biblia tiene razón o no porque de entrada ya sabemos que la Biblia tiene razón si hubiera venido una persona de fuera ahora y que no se parte de nuestro medio pues habría que empezar por ahí ¿sabes? lo que creemos nosotros es que la Biblia tiene razón búscate una silla corriendo venga ¿eh? la Biblia tiene razón como siguiente todo lo que vamos a saber sobre el futuro no son meras ideas y corrientes de pensamiento que hay por ahí sino son cosas sacadas directamente de la palabra de Dios ¿por qué? porque a través de la palabra de Dios vemos que Dios se revela ¿eh? se da a conocer y la palabra de Dios nos dice lo que Dios quiere que sepamos quizá hay muchas cosas que ni siquiera aparecen en la palabra de Dios que no sabemos es que Dios no quiere que nos supiéramos pero hay otras cosas que están escritos como evidente Dios quiere que las supiéramos ¿no? ¿sabes? lo que significa la palabra revelación ¿alguien tiene una idea? mostrará lo que está oculto sí, está oculto literalmente significa quitar el velo hay un velo y se quita ¿eh? desvelar ¿sí? ¿verdad? bueno y entonces además el libro del Apocalipsis en inglés se traduce así ¿no? Book of Revelations no se dice Apocalipsis se dice el libro de la revelación ¿no? pero sabemos nosotros que no solamente en este caso el Apocalipsis es el libro de la revelación pero es toda la Biblia es la revelación de Dios Dios se revela nos cuenta nos dice y nos explica como él es sus planes sus planes para nuestras vidas el plan de salvación y también nos habla de la historia de la humanidad desde su comienzo en el Génesis hasta su su final que no es un final en definitivo porque el último capítulo del Génesis nos demuestra que no es un final pero sí es el final de nuestra era de la era de la humanidad como la conocemos nosotros ¿ok? así que quitar el velo a conocer y la revelación profética bíblica tiene una continuidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis es lo que es fascinante con la Biblia cosa que no encontramos en ningún otro libro porque tenemos el libro de Nostradamus o de otros profetas que es un libro ¿no? que nos cuenta el futuro así pero la Biblia tiene esta particularidad por eso es un libro absolutamente excepcional de que cubre una historia la historia de la humanidad desde escrito por Moisés hace mil mil y pico años antes de Cristo ¿no? y hasta Juan que fue el último que escribió el texto bíblico y sabemos que Juan pues ha escrito el Apocalipsis en el año como sesenta por ahí después de Cristo entonces podemos ver que todo este tiempo durante esta época Dios se ha revelado a los hombres y se reveló explicándole cómo fue constituido el mundo cómo fue creado qué es lo que ha pasado y después su revelación hacia los hombres que va a culminar con la venida de Cristo en la tierra ¿ok? y después sigue revelándose Dios a nosotros para explicarnos lo que va a ocurrir con el con la vida de la humanidad con el descubrir los tiempos pero lo que es extraordinario es que desde el comienzo del Génesis hasta el final del Apocalipsis la profecía siempre apunta hacia una sola dirección que es Jesucristo todo el Antiguo Testamento nos anuncia a Jesucristo el Nuevo Testamento nos presenta a Jesucristo en las cartas de Pablo y de los otros discípulos nos explica a Jesucristo y las profecías que vienen a continuación nos anuncian lo que va a pasar en el regreso de Jesucristo se ha ido y vuelve básicamente es un esquema que podemos decir de esta manera ¿ok? bien en el tiempo de Jesús se preocupaba la gente mucho también de este tema de que va a pasar en el futuro o que ocurrirá y en una ocasión tenemos un capítulo entero o más es Jesús mismo que va a explicar a sus discípulos los signos de los tiempos ¿no? lo que va a ocurrir antes que empezara realmente el jaleo el jaleo profético del Apocalipsis entonces eso es importante que nos paremos un poquito sobre esto antes de entrar en el tema ¿de acuerdo? y les invito a que cojan sus Biblias y hablan el libro de Mateo 24 porque el capítulo 24 de Mateo realmente es un libro fascinante en este sentido de que es Jesús que habla a sus discípulos como siguiente quizás es un texto mucho más comprensible que el propio Apocalipsis que es muy es muy figurado muchas cosas y hay que interpretarlas pero ahí el Señor Jesús habla de forma natural a sus discípulos y les cuenta cosas incluso si estas cosas son a veces hay que buscar la interpretación quizás es más fácil de entender ¿de acuerdo? y quizás es importante que lo leamos si no lo habéis leído muchas veces ya pero quizás rápidamente leemos un par de cosas ¿no? y vamos a sacar algunas enseñanzas fundamentales sobre este texto ¿ok? empieza Nino ¿sí? cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios respondiendo a él le dijo ¿veis todo esto? de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado wow eso es una puede imaginar ¿no? el Señor Jesús sale del templo sus discípulos los discípulos todos maravillados diciendo a Jesús mira a ver que bonito es eso que lindo ¿no? y de repente les plantea eso ¡pam! saben ustedes que no va a quedar piedra sobre piedra no pasa a esta generación que pase eso wow entonces claro la preocupación de los discípulos es grande y cuando se encuentran aparte les van a preguntar sigue y estando él sentado en el monte del olivo los discípulos se le acercaron aparte diciendo digno cuando serán estas cosas y que señal habrá de tu venida y del fin del siglo bien esto es una pregunta extraordinaria ¿no? dinos cuando pasará eso y quién pasará y cómo será la situación nunca te vas a poner esta pregunta tú ¿no? quizás es una pregunta que muchísima gente se hace por ahí ¿ok? entonces es interesante que se le hicieron los discípulos al Señor Jesús hay un contexto en particular ¿qué es lo que responde Jesús? primero Jesús les dijo no dejen que nadie los engañe porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y engañarán a muchos o irán de guerras hasta ahí hasta ahí por parte primera respuesta ¿cuál es? los engañes los engañes los engañes los engañes los engañes ya no se engañen ¿no? es decir que va a venir muchos Mesías en el nombre de Jesús o con similitud a Jesús y que van a engañar a muchos sabiendo ustedes que aquí se nos prohíbe poner una fecha hay otros pasajes que ninguno sabe ni la hora ni el día que ocurrirá esto desde el regreso del Señor Jesús o consiguiente cualquiera que intenta poner una fecha al regreso de Cristo al fin del mundo a lo que sea ya anda descaminado o sea anda fuera de combate ¿de acuerdo? y es lo que hicieron no sé si ustedes conocen un poquito la historia de la iglesia pero hay grupos que nacieron de de especulaciones de fecha ¿lo conocen? ¿los hay algunos grupos de estos? de sectas sí sectas y grupos incluso cristianos hay un grupo que en el cristiano que se llama los adventistas que se le había y ¿por qué se le llamaban los adventistas? porque justamente hubo y pusieron dos fechas del regreso de Cristo incluso subieron una vez al Mont Blanc un grupo ahí para salvarse y ver cómo termina el mundo y pensaba que el Mont Blanc iba a ser el último acá o sea hay gente que para todo gusto ¿no? y entonces pusieron varias fechas y entonces después desistieron de poner fechas los adventistas que son conocidos que existen todavía ya no ponen fechas porque se fallaron tantas veces que ya pero bien sus teologías un poco ganas también pero de ellos han salido un grupo mucho más importante que todos conocemos y que hicieron exactamente lo mismo varias veces y eso los testigos de Jehová los testigos de Jehová precisamente o sea eran desviados todavía mucho más y entonces vemos que en 1914 cuando empezó la guerra justamente antes de empezar también decía que había fin del mundo hay otras fechas yo no sé ahora no las acuerdo y que sólo iban 144.000 así eso es otra cosa llegaremos porque este texto del apocalipsis habla de ello y hablaremos de eso pero bien podemos ver que el deseo de poner fecha ha sido de entrada condenado por Jesús y sin embargo vemos grupos lo hicieron en todo el tiempo así que tenemos que apartar de nuestra cabeza la idea de poner una fecha lo que sea lo que no aquí dice también advierte sobre otra cosa ¿no? advierte sobre las falsas profecías e incluso de gente que se van a hacer pasar por el Mesías ¿no es así? ¿eh? yo no sé si Jesús tenía en mente probablemente tenía en mente lo que ocurrió 500 años después de Jesús un poco más ¿sabes qué pasó? un profeta pretendió decir que había recibido nuevas revelaciones o sea Juan terminó pero después Dios siguió revelándose a un profeta que tiene por nombre Mahoma y sigue teniendo cantidad de seguidores Jesús ya en ese tiempo advertía sobre esto cuidado vendrá en mi nombre claro no viene el nombre de Jesús pero viene con la misma teoría es decir ¿sabes que los maometanos o los musulmanes aquí lo tenéis ahí dice Jesús que nadie les seduje de ninguna manera ¿no? esa es la palabra en en árabe exactamente y la la lo que ocurrió con Mahoma es eso él pretendió recibir una nueva revelación entonces dice lo que recibió Abraham correcto lo que recibió Jesús correcto pero yo soy el último y tengo la última revelación ¿de acuerdo? por consiguiente lo último es lo mejor que hay eso es el espíritu de los de los musulmanes ¿de acuerdo? entonces pretenden que si bien todo eso es verdad lo que es más verdad es lo último que Dios ha dicho incluso si se contradice todo con lo anterior pero bueno ¿de acuerdo? pero saben ustedes y entonces después está la hay otras sectas que es muy común hoy en día es muy hay otras partes la fe Baha'i no sé si habéis oído hablar de eso si la fe Baha'i sale del mismo principio es decir que todas las religiones son buenas y entonces la la nueva revelación lo último de la revelación la tienen ellos no anulan lo anterior lo recogen todo pero lo meten bajo la nueva revelación otro grupo muy conocido tiene la misma idea esto en los Estados Unidos lo veis pasearse por ahí que también por revelaciones piensan que ellos han tenido una revelación suplementaria a los de Juan ¿de acuerdo? o los de la Biblia y que han recibido nuevas revelaciones que Jesús ha ido a Estados Unidos se presentó ahí y en fin toda una serie de cosas y ahí tenemos hormonas ¿de acuerdo? toda la historia de los mormones simplemente para que nos situamos que lo que dijo Jesús ha ocurrido ¿pero qué dice señores? no os fiéis de ellos ¿de acuerdo? sí tenemos que que ser vigilantes sobre esto y cerrar la boca a todo a él que pretende haber recibido una nueva revelación de parte de Dios que sea cual sea ¿por qué? porque es así si leemos al final en Apocalipsis un texto muy importante capítulo 22 vamos a leerlo pero no me pierdes la página esta de Mateo los últimos versículos los últimos versículos del Apocalipsis 22 del 18 al 19 ¿qué tenemos? yo declaro solemnemente a todos los que las palabras de las profecías escritas espérate un momento que lo buscan porque es importante que lo vean por escrito que le salta eso a las palabras a los 22 apocalipsis 22 a los 22 18 18 18 18 18 18 19 18 ¿los tienen? 18 ¿los tenemos todos? yo te acelero Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro. Si alguien alega algo a lo que está escrito aquí, Dios le alegará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte de largo de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Bien, ok. Entonces hay una advertencia tremenda al final de la Biblia, en definitiva. Es una advertencia que es valida no solamente por las profecías del Apocalipsis, sino casi por toda la Biblia. Porque lo que está revelado por Dios no se puede añadir ni quitar nada. Podemos interpretar, y a lo mejor nos equivocamos en la interpretación, pero de quitar cosas y de ponerlas, y es lo que están haciendo los testigos de Jehová, porque lo están quitando cosas y poniendo otras cosas en su Biblia, en su traducción de la Biblia. Y en cuanto a los mormones, es igual. Los mormones han añadido libros a la Biblia de revelaciones que son tan importantes para ellos como la propia Biblia. ¿De acuerdo? La perra de gran precio y todas esas cosas, las toman como si fueran la Biblia misma. Entonces encontramos ya una advertencia, simplemente para que tengamos las cosas claras. Pero lo que tenemos que saber del futuro, del presente, del pasado, está escrito en la Biblia, y no tenemos otra fuente para conocer las cosas. No podemos recibir revelaciones de otra fuente que es de la propia Biblia. Todo ha sido dicho y todo ha sido predicho y todo. Ahora, el problema es más de un problema de interpretación que dé fuente. ¿De acuerdo? Eso es importante entender bien claro. Otra idea que se transmite a través de Mateo 24, podemos leer un poquito más, entonces nos hemos quedado el artículo 6. No sé, no sé, no sé, ¿verdad? Entonces, Javi, Javi. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero, pero, procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Bien, entonces tenemos aquí, dice Jesús, va a haber un periodo donde habrá guerra, combate, aquí, allá, y se oirá, y lo que sea, y sabemos que el mundo nunca ha estado en paz, nunca, ningún momento dado, desde Jesús hasta hoy en día, no hay un momento donde el planeta ha estado en paz. Siempre hubo guerras por ahí, por allá, y ahora estamos ahí con Siria, estamos con otras guerras por allá, antes de la África, antes de Jerusalén, en fin, siempre, y hubo guerras. Pero después, Señor Jesús precisa una cosa un poco más precisa, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Mira, fíjate un poco este versículo simplemente ahí, hay un giro ahí, dice que habrá guerras y fumos de guerras y la gente está inquieta, lo que sea, pero después hay un giro que va más allá, dice ahí, se levantará nación contra nación. Entonces ya es un poco más a nivel mundial, ¿ok? Ya tenemos, hemos tenido dos guerras mundiales, ¿eh? Y la tercera, a ver si viene y si termina bien, porque es imposible que termine bien, ¿no? Ahora porque la capacidad de destrucción es más grande que si hay una guerra mundial, olvídate, ¿no? Entonces podemos decir que ya esta profecía está en marcha. Después lo demás que nos dice el Señor Jesús, nos habla de qué más? Reino contra reino. Sí, pero después dice, y habrá peste, ¿no? Peste. Todo tipo de enfermedades las hubo en todos los siglos, pero hoy mismo estamos también bajo las condiciones de varias enfermedades incurables de todas partes. Habrá hambre. Saben ustedes que en esta época que estamos viviendo nunca, el mundo ha sido tan injusto y tan sujeto al hambre, ¿no? Es tremendo la cantidad de gente que muere cada año por el hambre. Y terremotos en diferentes lugares, no hace falta que les diga, entonces todos los, cada vez hay más y son más frecuentes, ¿de acuerdo? Bueno, y después dice, y todo será principio de dolor. ¿Qué significa eso? Que no empezó. Que está empezando. Siempre cuando está expresión será principio de dolor. ¿A qué se refiere? Que falta la gripe. ¿Eh? Que falta la gripe después. A un lugar por lo peor. No, no, se está refiriendo a una mujer que va a dar a luz. El principio del dolor significa que los dolores se hacen cada vez más agudos y más frecuentes, y más acortados en el tiempo. Y es exactamente lo que estamos viendo ahora, porque como que el planeta va mucho más deprisa, cada vez más. Parece que nos sorprende, pero las desgracias a nivel mundial son cada vez más fuertes y más cercanas en el tiempo. A veces ya ven que esperan 100 años para que se ocurra otro terremoto grande, ¿no? Pero ahora pues casi cada año ya vemos por ahí, por allá, y como que eso. Lo veremos en el Apocalipsis, porque todo eso se refleja en el Apocalipsis. Pero Jesús lo ha resumido de esta manera, de antetiempo, ¿no? En el tiempo de Jesús no había tantas... Había de estas cosas, obviamente. Existía la hambre, existía la peste, existían todas estas cosas, pero no de tal manera que eran tan... Violentes. Tan violentes y tan cortos en el tiempo, entre una cosa y la otra, ¿no? O sea, como decía, al principio del dolor, es decir, que cada vez más se hace más cercano el alumbramiento definitivo, ¿no? Pero están estos pasajes, ¿no? Bien, después, entonces... Os entregarán a tribulación y os matarán, y serán el aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Bien. Vamos a tratar de todo eso, porque hay una gran parte que se refiere de este texto a lo que ha ocurrido en el año 70 después de Cristo. Ya saben que el templo fue destruido, justamente... Jesús está... Lo que tenemos que entender en la profecía bíblica es esto. Es como si ustedes miran hacia Naga y hay muchas montañas, ¿de acuerdo? Pero cuando... Depende de cómo se ponen, es ver solamente una, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, hay una montaña. Pero cuando vas a la primera montaña, después hay un baile grande y se va a la segunda montaña, y etc. Las profecías bíblicas se tienen que enfocar un poco de esta manera. Los judíos o los profetas del Antiguo Testamento recibían las profecías bíblicas y no podían discernir estas montañas y el tiempo que había entre una cosa y la otra. Entonces se la ven todas juntas. Por eso cuando los profetas hablan de la venida de Cristo, siempre ven lo más grande que hay en el fondo, ¿no? Pero no podían ver que Cristo tenía que morir y resucitar y venir en carne. Los profetas lo anunciaban, pero no era algo que era muy visible. ¿Me entiendes? Porque detrás había la venida de Cristo que viene en gloria. Entonces es como que ellos veían más esto que lo demás, lo anterior. ¿Me explico? Por eso que la profecía bíblica a veces es complicada, porque veremos en el Apocalipsis una serie de acontecimientos que ocurren en el tiempo, cada vez más grandes. Pero como son puestos así, es difícil discernir si estamos aquí o estamos aquí o estamos acá, ¿no? Porque lo vemos todo bajo el mismo ángulo. Y eso es una complicación un poquito. Por eso la Biblia nos habla de dos cosas. En el tiempo del Señor Jesús, la gente, después que Jesús haya ido al cielo, en la mente de los apóstoles, además lo puedes entender, cuando dice Pablo muchas cosas, sobre el fin del mundo también es diverso. Nosotros seremos arrebatados de un cerrar y abrir de ojos, si a veces he leído así, yo creo que es en Tesaluncense, la segunda que explica eso, ¿no? No todos moriremos, pero todos seremos llevados de un golpe, ¿no? Él pensaba, ellos pensaban que Cristo iba a volver ya. Porque para ellos el mundo que veían correspondía muy bien a lo que ya sabían de todo lo que había dicho Cristo. Porque el templo estaba a punto de ser destruido. Veían que los romanos venían ahí cada vez más terrible. Y entonces ellos pensaban, no, Cristo va a volver. La incertidumbre del momento les hacía pensar que era urgente predicar porque Cristo iba a volver. Pero Cristo todavía no ha vuelto. En el siglo antes de la guerra mundial, la primera, también los cristianos pensaban que Cristo va a volver porque eso no puede ser, ¿no? Y la segunda guerra mundial, igual, incluso ahora mismo veremos que con todos los detalles que nos enseña la palabra, podemos decir, wow, Cristo está aquí y a la puerta. ¿Verdad? Y puede ser, puede ser que tengamos que esperar mil años todavía, no lo sé, pero puede ser. Efectivamente porque todo está en su sitio, ¿no? Entonces, vemos que todos y siempre nosotros tenemos que estar preparados, alerta, porque Cristo puede venir en un momento ahora, ¿estamos de acuerdo? Pero las parábolas de Cristo nos enseñan lo contrario también, es que Cristo puede demorar su tiempo. Las vírgenes que están esperando, lo vemos a continuación en el capítulo 25, ¿no? Las vírgenes están esperando, pensando que va a entrar por la puerta, pero dice, como tarda en venir, la gente se descuida y se aleja, ¿ok? Entonces vemos que están estas dos ideas en la profecía bíblica, que puede venir mañana, pero también puede tardar. Es otra cosa, pero dice el texto, ahora bien, estar atento, os lo he advertido. Estar atento, os lo he advertido. Es decir, que todo lo que les digo ahora, Jesús a su discípulo, tenéis que saber. Por consiguiente, nosotros podemos decir, si bien no podemos decir el día y la hora, ni con precisión cuándo va a ser, tenemos la responsabilidad de prestar atención a los signos que están ahí. Son las dos cosas, es decir, no podemos poner fecha, pero sí Dios nos ha dado pistas, revelaciones, para que estemos preparados. Y eso es una cosa que tenemos que tomar en cuenta cada uno de nosotros, que es muy importante, ¿ok? Así que, bien, así que es un deber el de estudiar las profecías bíblicas, ya que todo, todo lo ha anunciado, lo que Dios quiere que se hubiera. Ha ocurrido lo que Dios ha anunciado en el pasado, está ocurriendo lo que Dios ha anunciado también, y ocurrirá lo que queda por ocurrir, y lo que está marcado. Así que es importante que tengamos un interés por la profecía, y un interés, un interés también por la apocalipsis en este caso. Este interés es bueno, pero para descifrar este libro, hay que hacerlo con el autor. Pedir al Espíritu Santo, decir, Señor, ayúdame, guíame, también, porque puedo encaer en la facilidad de interpretar, por mi propio gusto, ¿no?, las cosas. Y tener una visión y un conocimiento general de los otros libros de la Biblia es importante también, y en particular de su mensaje central. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Cristo. Dios sube salvación. ¿Esto? Juan 3.16, ¿no?, digo yo. Ah, decía el versículo. No, no digo el versículo, pero el mensaje es este, el mensaje, porque Dios ha tanto amado al mundo. Ese es el mensaje que Dios quiere que supiéramos desde el comienzo hasta el final. Amo tanto a Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Y ese es el mensaje que está detrás de todo esto. Y el Apocalipsis no es otra cosa que la confirmación de este mensaje, para que nadie se pierda. Significa que hay posibilidad de perdición. Significa que hay posibilidad de que realmente las cosas vayan mal y que la gente se vaya al infierno. Pero Cristo hizo lo posible y lo imposible incluso para salvarnos a nosotros de prestar atención a ello. Ese es el mensaje constante que hay a la base del Apocalipsis también. A pesar de ser un libro muy curioso y a veces espantoso, en el fondo, en el fondo, es un libro lleno de esperanza. ¿Ok? Y nosotros dicen, bueno, nos trajo mensaje apocalíptico, ¿no? Dicen los políticos por ahí, ¿no? Para decir, es un desastre completo. Si supiera lo que significa la verdad, la palabra apocalíptica revela, y Dios revela que no habrá fin del mundo, sino que habrá continuidad gracias a Cristo. Ojalá todo el mundo pueda tener una visión así, ¿verdad por qué? Es verdad que vamos a pasar más rato, pero al final es como una mujer que va a dar a luz. Al final da a luz y se olvida de todo lo demás porque lo que ha venido es tan maravilloso. Nunca he dado la luz, pero... Así que naturalmente existe una gran... Hay una cantidad de comentarios sobre este libro, estos libros, algunos tendenciosos, algunos exagerados, otros un poco más sabios, más reservados, los podés leer, los podés estudiar, nunca se terminara de estudiar la apocalíptica personalmente. Entonces, les repito, trataré de enseñar las grandes líneas de pensamiento que se desprenden de este maravilloso libro. No entraremos en detalles y tratamos de explicar todo palabra por palabra porque ni sería capaz de hacerlo, pero sí se puede sacar grandes líneas de pensamiento sobre lo que va a ocurrir y sobre el propósito de este libro. Cuando Dios habla a Juan y le revela estas cosas, el propósito de Dios es que las supiéramos nosotros. No es una cosa escondida así. Yo sé que hay muchas cosas que descifraba, y aquel que no tiene ninguna noción espiritual y de lenguaje bíblico y de nada de eso, va a interpretar lo que quiere, ¿verdad? Pero nosotros creo que con la guía del Espíritu Santo podemos entender varias cosas y descubrir el maravilloso mensaje que está al fondo de todo, a pesar de... ¿Ok? Bien. ¿Hay preguntas hasta ahora? Así que no sabemos la hora, pero podemos discernir los tiempos. Y Jesús nos describe los tiempos antes del fin. Hemos visto varias cosas. Primero, en el versículo 4 y 5, dice que habrá una apostasía. ¿Sabes lo que significa apostasía? ¿Eh? Es cuando la gente se desvía de la doctrina correcta, ¿no? Empiezan a decir tonterías y en lugar de seguir a Cristo, pues empiezan a desviarse por completo. ¿De acuerdo? Así que, hablar de una apostasía, aparición de falsos cristos, de guerra en crecimiento, de hambre, de peste, enfermedades, ¿no? Terremotos. Hablas de persecución religiosa. Entonces, versículo 9. Os entregarán a tribunaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de... Minoludur. Minoludur. ¿Verdad? El que piensa que Chachis y Uriza es cristiano. ¿Ok? Si habrá persecuciones religiosas, no se falta leer la historia de la humanidad, desde Cristo hasta nuestros días. En toda la región del mundo, la iglesia ha sido perseguida y lo es todavía. De forma tremendamente dramática en muchos países. ¿Ok? Incluso en el nuestro, vemos más, vamos hacia adelante, más, la persecución es no física todavía. Pero sí hay cierto rechazo y prohibiciones de acceso a los medios de comunicación. O sea, en principio no estamos prohibidos, pero nunca se nos invita, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Pero hay un gran... Hay un gran... Hay una profecía más alegre, ¿cuál es? Del versículo 14. ¿Qué dice? Del versículo 14. Sí, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Para el testimonio a todas las naciones y entonces vendrán. Y quizás hay que leer en el versículo 11 y 12, porque están bien. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado en la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mira bien estos versículos, ¿no? Primero, falsos profetas engañarán a muchos. Para ser engañados, primero tienes que estar en lo justo y después dejarte engañar para equivocarte. ¿De acuerdo? Y para estar enfriado también. Tienes que primero estar bien y te enfríen. Te enfríen por todo lo que está ocurriendo. Dejas de creer, dejas de confiar en Jesús. Entonces, Jesús dice, os le he advertido, eso va a pasar. Como que una persona que nos advierte lo que ha pasado en este tiempo, ya somos más tontos todavía si nos enfriamos. Porque no se lo llevó anteriormente, ¿de acuerdo? Eso va a pasar. Así como que, si tú lo sabes, pues no te enfríen. ¿Digo yo? Así es. Entonces vemos aquí, ¿no? Y después está la predicación del Evangelio. ¿Viste? ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Ay, qué profecía más extraordinaria, ¿no? Y todo eso ha ocurrido. Todo eso ha ocurrido. Ahora, con los medios de comunicación, no hay un sitio del mundo que no puede ser alcanzado por el Evangelio. La posibilidad está. Antes había misioneros que iban ahí con su cabello y después sus caballos, después sus coches, después sus aviones, en los sitios más remotos del planeta. Y es extraordinario de saber que hay un afán de predicación del Evangelio en los países más cerrados y por todas partes. Pero ahora con los medios de comunicación también, si bien muchos de ellos están en servicio del diablo, sabemos que hay posibilidades, no hay sitio en el mundo que no tiene acceso a la Palabra, de verdad. Y todo el mundo puede llegar. Así que es un, ¿cómo se dice? Es una profecía que está realizada, obviamente, en muchas personas que todavía no han oído el Señor, hablan del Señor. Hay que ir quizás en Guimán o un poco más arriba. Y hay muchos pueblos aquí, en España, que no tienen, ¿cómo se dice? Conocimiento. Que no tienen, ¿cómo se dice? Presencia evangélica. Hace dos años, cuando fuimos al Congreso en Canarias, de hecho, lo estábamos comentando el domingo, ¿te acuerdas que invitaron a un pastor? ¿Cómo era, hombre? De la Sociedad de Guimán. De la Sociedad Bíblica, que dijo que todavía faltaban dos mil y algo de lenguas para la Palabra de Dios ser traducida. O sea, todavía falta gente por conocer la Palabra de Dios. Sí, falta, pero estamos en un progreso agigantado ya, porque hace como 50 años o 100 años atrás, una gran parte del mundo estaba sin alcanzar. Ahora vemos que los medios son cada vez más importantes. El país es sagrado como la China, ahora parece que es donde más cristianismo hay. Es impresionante. Entonces, tenemos cosas sorprendentes. Este versículo, este pasaje es espléndido, porque en medio de todo este follón y de todas las cosas negativas que nos anuncian, Jesús dice, ah, pero el Evangelio se ha predicado en todas partes, ¿no? Y es todo fantástico. Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis, el que lee, entienda, aquí hay un misterio, ¿no? Entonces, los que están en Judea huyan a los montes, etc., etc., porque ya vendrá el fin. Ya vendrá el momento donde esas cosas se ponen fe. Y, efectivamente, el profeta Daniel, si se lo refirimos a él, son profecías, la de Ezequiel también, muy, muy complicada a entender así, por así. Pero, justamente, el Apocalipsis y el libro de Daniel y de Ezequiel, en muchas cosas, naturalmente, se hablan de lo mismo, con un lenguaje a veces diferente, pero hay que ser muy, como se dice, muy entendido en la materia para entender y decir todas estas cosas. Bien, vamos a intentar hacer, por lo menos, avanzarnos en esto, ¿no? Entonces, todo lo que he puesto ahí está anunciado por Jesús y lo podemos ver con nuestros ojos, ¿ok? Entonces, dice el versículo 29, o 25, vamos a ver, dice el 25. 25, ya los he dicho antes. ¿Sí? Así que, si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque, como el reláforo que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntará más aire. Sí, es un versículo complicado de interpretar, pero vamos a dejarlo de lado por un momento. Si no, que aquí vemos que, si él dice, bueno, Jesús está venido, ha venido por aquí, o ya ha venido, o lo que sea, no lo creéis. Porque, cuando vendrá, todo el mundo lo podrá ver. Es un fenómeno, entonces, si seremos un fenómeno sobrenatural, donde el cielo se abre, se ve, no sé, todo el mundo espiritual que hay ahí, o si es por la televisión, no sé. Siempre que veo esa parte, me da por pensar de que, como sumo un planeta redondo, se pondrá la Tierra en este tema, ¿no? Para que todo ojo lo vea, va a ser impresionante. Ya la están aplastadas, quizás. Está en el plano. Bien, 29, ahí sigue Cristo, y sigue hablando de forma directa, dice, inmediatamente después de la titulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna, el sol, las estrellas, caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidos. Pero entonces aparecerá la Señor, el Hijo del Hombre, en el cielo, y entonces lamentarán todas las luces de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, viendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo, hacia el otro. Y dice, de la higuera, aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, ¿sabes? El verano es acero. Entonces no sabemos la hora y el tiempo, pero sí podemos discernir cuando la cosa está madura. ¿Estás de acuerdo? Bien. En resumen, que a veces es mucho más largo de hacerle ver esto, el leyendo los pasajes, lo que sea, les explico una cosa, para sacar un poquito más de prisa, para que entiendan. La profecía, como decía Jesús, es como una higuera, ¿no? Que se pone tierna, entonces para que se pongan a tierna tiene que ser una cierta época, y entonces el peisano que sabe eso, el agricultor, sabrá reconocer eso, porque tiene... Y Jesús nos dice, ustedes dicen un poco lo mismo, ¿no? Tienen que ser la misma. Cuando veréis ciertas cosas ocurrían, sabréis que se entienden. Y por eso podemos decir que la profecía bíblica es como una especie de rompecabezas. Ustedes tienen unas piezas sueltas ahí, ¿de acuerdo? Y muchas veces los profetas hablan de una pieza. Otros profetas hablan de esta pieza. Y del otro. ¿Ok? Pero es cuando estas piezas empiezan a sembrarse y a colocarse en el lugar que podemos decir, las piezas están y se están metiendo, y se están colocando. ¿Ok? Entonces voy a poner nombre de estas piezas, porque son partes de profecías que son tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y del Apocalipsis. Primero, tenía que volver Israel como nación. Sabéis que Israel ha sido expulsado, no existía Israel después de Jesús, porque el templo fue destruido por los romanos. Incluso la profecía es tan exacta porque dice el príncipe de un rey vendrá y destruirá la nación o el templo. Y efectivamente es lo que ha pasado, porque el jefe romano que fue atacado y que destruyó todo el templo en el año 70 después de Cristo, y después a partir de ahí los judíos fueron expulsados. Ya no existió la nación de Israel y los judíos fueron expulsados en el mundo entero. Tuvieron que huir por todas partes. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de eso, fue realmente un emperador, uno que era hijo de un emperador que conquistó y después él fue nombrado emperador. Así que la profecía fue sumamente exacta en este caso. Es un paréntesis que quiero decirles. Pero hasta el año 1949, después de la guerra mundial, los judíos, mientras tanto, en cualquier sitio donde se habían establecido, han sido expulsados, exterminados, apartados. En España, sabemos que había muchísimos judíos que habían instalado en el sur de España y fueron expulsados un tiempo, ¿no? Terrible eso. Y entonces, después, claro, los alemanes ya fue el colmo de todo, ¿no? Seis millones de judíos muertos de su lado. Es espantoso absolutamente y en fin. Pero eso dio lugar a que los israelíes pudieron retornar a su país. Y aquí tenemos las profecías del antiguo sabento enorme que nos hablan desde el regreso, que incluso vendrían llevados por pájaros. Los judíos iban a venir con pájaros a su sitio. Millones han vuelto por aviones, ¿no? ¿Cómo iban los profetas a hablar de aviones? Hablarán de pájaros, ¿no? Claro que estos pájaros que hayan. Eso es mi idea, pero les digo que por lo menos está escrito de esta manera. Dicen que serán transportados, ¿no? Es decir, que hay un fenómeno que va a ocurrir que los judíos van a desear volver. Y siguen volviendo judíos del mundo entero a... para formar parte de esta nación. Bien, primero, así que esto está... La pieza del grano rompecabez está, ¿estámos de acuerdo? Así que habrá fenómenos en el cielo, cosas raras, perturbaciones, se oscurece, tenemos problemas de los ozonos, tenemos problemas de muchas cosas ahora que la gente está temblando o está ocurriendo en el cielo, ¿verdad? Y podemos decir que también esto es otra señal de los tiempos que estamos viviendo. En el tiempo de Jesús no había problemas de ozono, no había problemas de contaminación, de oscurecimiento por todo tipo de contaminación y todo este tipo de cosas y ahora, pues, lo veremos en el Apocalipsis que es absolutamente extraordinario como nos describe los tiempos que estamos viviendo. Habrá riqueza exagerada y pobreza exagerada, es decir, que la distancia entre los ricos y los pobres será cada vez más grande. Y hoy en día encontramos en el mundo una diferencia exagerada. Se dice que, no sé, un 1% de la población tiene toda la riqueza del 99% restante, es decir, hay gente que son inmensamente ricos mientras que el planeta está desbordado por el hombre, por, o sea, una cosa totalmente descomunada, ¿ok? Y eso, cualquier régimen que haya estado a la política no ha, nunca se ha, ¿cómo se dice? corregido este problema. Siempre ha habido eso y va, siempre hay crecimiento y eso es absolutamente libre y es una profecía que está en el fondo de la Biblia en muchos pasajes. Así que es otra pieza que podemos decir que se está poniendo en su sitio, ¿de acuerdo? Habla de tiempos difíciles, con todo este tiempo de, de, ¿cómo se dice? de atentado, donde la gente tiene miedo, una cosa absolutamente que no existía anteriormente, sí, había guerra, había rumores y había momentos muy difíciles, pero ahora tú no estás tranquilo ni aquí, en ningún lugar, en los Estados Unidos que podría ser un país el más poderoso y el más protegido, lo que sea, constantemente está atacado o hay un loco que empieza a tirar sobre la gente, en fin, ahora en Europa con los árabes todo el tiempo se explotan por ahí, por allá, los tiempos son de mucha ansiedad y cada vez vamos más a una población que tiene miedo, no se comprende eso, pero cada vez más la gente se tiene miedo, entonces hay un tiempo de ansiedad y esto también se refleja en todas las profecías, ¿no? También vamos hacia la 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 puesto en su sitio de régimen dictatorial que no forzosamente tipo fascista, ¿no? como como Franco y Hitler que fueron sumamente así, pero incluso la propia democracia se puede transformar en dictadura, dictadura, de grupos de personas que manejan y que conducen al mundo, se habla de los illuminatis, se habla de los que manejan las finanzas, de los mazones, se habla de gobiernos, hay un gobierno ahí en Corea del Norte que es absolutamente así, o sea, es el dios así, toda la población tiene que estar de rodillas delante del dios que dirige, antiguamente había también un régimen político de izquierda que era de lo mismo, o sea, Stalin y en como se dice en Rusia y todo eso, había régimen de este tipo y en América Latina y en todas partes podemos decir que lo menos mal es la es la democracia pero vemos que siempre tienen tendencia incluso la propia democracia de hoy en día no hacen lo que quieren porque son dominados por fuerzas que son superiores a ellas mismas y es difícil a veces de decir ahora queremos votar por eso o por el otro porque va a hacer lo que realmente quiere hacer y después cuando llega al poder dice no puede hacer lo que quiso hacer porque hay fuerza suplementaria mucho más amplia mundial que ni siquiera le permite hacer lo que quisiera hacer y eso es lo terrible y entonces vemos y eso lo veremos a través del apocalipsis esta tendencia a la religión única a la economía única global y a la política única tres seis recuerdan eso hay tres poderes en el mundo religioso espiritual político y material y cada vez vemos más que hay una globalización que está y llega un momento donde el follón será tan grande que diremos que lo dirige que lo dirige vale y entre eso está todo como se dice escrito ya de antemano en el apocalipsis eso va a pasar porque el hombre no tendrá esa solución que de darle el poder a un hombre y eso se está poniendo en marcha estamos de acuerdo que es la tendencia que no hemos llegado todavía pero es la tendencia que hay en el mundo ahora ¿tú perfil eran tres poderes políticos tres poderes mundiales políticos y el alivio 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 vemos que por ejemplo el papa ya no sé si es así pero ya tiene tendencia a hacer un humanismo con las otras religiones y reunirlas después tenemos la economía no te digo yo ¿quién manda la economía? ¿quién manda la economía? no es ni Rajoy ni 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 podemos ni nadie son fuerzas mundiales que son dirigidas por ordenador incluso ni se sabe si hay personas de tal no es que se ha superado al propio deseo humano o sea viene debemos a ser controlado por millones de factores que se ponen en marcha en contra de la economía de las personas y naturalmente pues el gobierno político porque eso va a tender a ir hacia ahí para que no haya una guerra mundial habrá que decirle mira encárgate de dirigir el mundo porque si no va a ser un pollo y y por aquí llegamos a esto bueno puede es lo que tenés en el plan ok y otro punto que es decir cuando los hombres dirán paz y seguridad es decir ay por fin estamos tranquilos por fin hemos solucionado eso entonces vendrá el fin dice Jesús y dice el apocalipsis entonces vemos que estas piezas curiosamente existen quizás no están colocados todavía entre sí pero van hacia esta tendencia el mundo va hacia esta cohesión ¿de acuerdo? y es lo que nos presenta el apocalipsis tenemos tiempo todavía para ir un poquito más adelante rápidamente entramos ahora en lo propio del apocalipsis y vamos a ver hice un pequeño ¿cómo se dice? esquema bosquejos de los estudios que podemos ver y si quieres anotarlo lo veré primero tenemos esta revelación de Jesús a Juan que es el capítulo 1 concretamente voy a ir atrás ahora es lo mismo ¿no? sí entonces tenemos el primer capítulo que les invito a leer por lo menos esta noche y mañana el capítulo 1 muchas veces hemos predicado sobre este capítulo así que no voy a volver a hablar de él ¿ok? después está el mensaje de Jesús a las siete iglesias y para ir más deprisa también no vamos a hablar concretamente de eso porque si bien veremos explicaré eso después un momentito este mensaje a las siete iglesias también tiene su aspecto profético en ese sentido pero naturalmente es un mensaje para cada uno de nosotros a nivel personal a nivel de iglesias y a nivel de profecía también así que estos mensajes siete mensajes lo puedes ver también en nuestra página web hice una serie de predicación sobre las siete iglesias y cada uno de estos mensajes así que como lo tenéis a disposición sé que sois muy estudiosos que vais a verlo en conciencia tomaréis tiempo de escuchar todos estos mensajes de tomar nota de aprender los de memoria entonces como sé que lo vais a hacer pues saltaremos directamente al capítulo 4 donde al final de todo si no se es dicho el Espíritu le dice a Juan súbete por ahí ahí pero hasta este momento vemos que es un mensaje directo hacia el profeta hasta Juan el discípulo ¿quién era Juan? ¿me acordáis? ¿alguien me cuenta un poquito de su vida? ¿cuál era mal? ¿sí? ¿cuál era mal? ¿qué sabes tú de Juan? era el más joven ¿eh? era el más joven el que se recostaba sobre el Espíritu Jesús el que cuando los otros querían algo le decía vete tú lo mandaban a él para como que tenía más cercanía o más confianza sí que tenía un poco no sé si era privilegiado pero bueno estaba un poco más cerca del corazón de estos pero Juan también estaba en grandes ocasiones como cuando fueron en el monte la transfiguración Pedro ¿y quién era el otro? Jacobo Jacobo sí Jacobo que fue sustituido por Santiago Jacobo y Santiago es la misma palabra y vemos que en los hechos de los apóstoles este Jacobo Santiago le cortaba la cabeza fue el primer mártir de los apóstoles el primer que murió de los tres de los dos de Dios pero después encontramos otro Santiago que escribió el libro que era el hermano de Jesús el hermano de Jesús también decía cuando Pedro le dijo al Señor sobre él y le dijo ¿y qué a ti si yo quiero que él se quede hasta que venga? porque todos decían que Juan se iba a quedar hasta que el Señor volviera entonces tenemos bueno Juan pero sabemos qué es lo que pasó cuando recibió esta revelación en qué contexto estaba ¿sabes algo? no otro que no sean los mismos que me pueden decir ¿dónde estaba Juan cuando recibió esta revelación? ah que fue la isla ¿no? sí la isla donde fue estaba en la revelación ¿no? era exiliar ¿no? exiliar claro porque probablemente Juan tenía estas siete iglesias estos nombres eran un poco el pastor o el apóstol de todas estas iglesias de una región que existía en Turquía Efeso y las otras son todas iglesias de una región de Turquía que eran de la iglesia establecida la mayor parte de ellas creado por Pablo pero probablemente después Juan fue el pastor de estas iglesias y crecieron y lo que sea entonces la gente lo cogió y lo expulsó y lo metió en una isla que se llama Patmos una pequeña isla del Mediterráneo y vemos a este Juan viejito ya y en una cueva y de repente lo encontramos y de repente se da la vuelta y se encuentra con el ángel de Jehová o Jesús también y es este que le va a contar la cosa y la descripción que nos hace de Jesús en este momento es maravillosa la tenéis que leer porque todas las descripciones tiene relaciones con las iglesias que vienen a continuación y todo tiene su su explicación espiritual y es maravilloso lo que va a ver al final de su vida él ha visto a Jesús en carne ha vivido con Jesús ha oído a Jesús ha visto a Jesús hacer milagros después va a ver a Jesús resucitado después de su muerte también es otra perspectiva de Jesús fíjate que ha sido asombrado por este Jesús resucitado pero en la isla de Patmos lo va a ver glorificado entonces ya tiene una dimensión ya por eso se cae a tierra cosa que nunca hizo en otros momentos pero ahí se queda acostado es decir que para nosotros es interesante también porque a veces nosotros tenemos una imagen de Jesús o una convivencia con Jesús como la tuvo él un poco así amigote y tal después tenemos que pasar un estado también nosotros de ver a un Jesús resucitado glorioso que ha vencido la muerte y tenemos que confiar en ello pero un día veremos a Jesús en su gloria entonces señores preparados ¿dónde sale lo de la descripción de Jesús según Juan en esa parte? capítulo ¿cómo no empieza en la apocalipsis? empieza por eso estamos en la apocalipsis ya entonces pueden leer el 1 el 2 y 3 son estos mensajes a las cifras y para terminar este estudio de hoy ¿de acuerdo? vamos a ver esto ya hemos hablado mucho sobre esta visión que tiene Juan al comienzo de este libro Juan es de edad avanzada exiliado con la fuerza en una pequeña isla que se llama Patmos y probablemente el último discípulo vivo en este momento es visitado por un ángel que resulta ser Jesús y su presentación es maravillosa y hay que analizarla con ojos espirituales obviamente por eso tienes que leerla etc pero su presentación es maravillosa pero le ordena a Juan de escribir a la iglesia o incluso de escribir al ángel de las iglesias ángel en este caso sería el pastor o líder de la propia iglesia y entonces le manda a escribir le manda una carta para la propia iglesia en sí y es mensaje dirigido a las iglesias conocida de la época pero probablemente para las iglesias de todos los tiempos porque cuando la Biblia nos habla de cifras siete por ejemplo en este caso sabemos que la cifra siete corresponde a una cifra completa es la cifra de Dios ok mientras que la cifra del hombre es el seis pero la cifra siete significa una cosa absoluta completa entonces cuando se escribe a las siete iglesias a los siete candelabros a los siete no sé qué siempre es una significación escribe a todas las por eso que tenemos que entender eso que estos mensajes no solamente eran dirigidos a la iglesia de Smirna o de Patmos o de de Peso perdón o de todos los nombres de iglesia sino a todas las iglesias a nosotros también estos mensajes nos vienen perfectamente bien es bueno leerlos pero hay un comentario justamente que he puesto aquí en la pantalla que mereces nuestra atención quizá para terminar vemos que curiosamente cada una de nuestras iglesias en este orden corresponden a un tiempo de la historia de la iglesia cuando dice escribe a la iglesia entendemos que se refiere al tiempo donde Jesús subió al cielo y donde Jesús vuelve durante este tiempo tenemos el tiempo que llamamos nosotros el tiempo de la iglesia es el tiempo donde la gente puede convertirse ok el tiempo donde la gente va a a convertirse a ser parte del reino de Dios en la tierra es decir a ser parte de la iglesia de Jesucristo ¿de acuerdo? pero cuando Jesús vuelve ya no existe la iglesia porque el juicio y ya entonces somos todos solo quedan los del reino de Dios ok entonces mientras cuando hablamos del tiempo de la iglesia estamos hablando de este tiempo donde Jesús subió al cielo y a partir de ahí está la predicación del evangelio todo aquel que en el cree no se pierda y el que excesiva a Cristo hace parte de la iglesia hasta el regreso de Cristo este tiempo que no va a terminar gracias a Dios pero que está terminando un día nosotros vivimos el tiempo de la iglesia vivimos este tiempo descrito por estas siete iglesias que es el completo ¿me explico? si os habéis perdido me recuperé porque también a lo mejor me pierdo yo entonces vemos Efeso sería la representación de la iglesia establecida por Pablo iglesia de los primeros tiempos una iglesia perfecta en su comportamiento pero que tiene tendencia a enfriar es la iglesia de Efeso la descripción pero vamos a ver esta primera iglesia que estaba lleno de estudiantes que estaba bien ordenado que estaba bien fundado que estaba sobre la doctrina pero que poco a poco también a veces después viene otro tiempo de la iglesia la iglesia de Esmirna es la iglesia de los primeros siglos donde ha sido realmente perseguida la iglesia de los cristianos de los leones matados y llevados en contra de su conducta obviamente en todo el mundo ha sido una iglesia sumamente perseguida y por eso cuando leemos el texto de Pablo de 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 a estas iglesias tenemos esta idea de la persecución ok no hay no hay como se dice reproche a esta iglesia siguiente la primera iglesia sí un reproche de enfriamiento pero esta no después tenemos la de Pergam no sé si es la iglesia que se mezcla al mundo especialmente en la edad media es decir la iglesia que desde que se hizo estatal bajo Constantino que fugió la iglesia católica se le llamaba católica o sea la cristiandad se ha mezclado y aquí vemos la advertencia que dice el ángel a esta iglesia de Pérgamo puedes leerla y ves las advertencias muy concretas y muy terribles que está hecha sobre ellas tía tía lo mismo enseña la progresión del mar y de la idolatría en la cristiandad tiempo negro del catolicismo romano donde se venden de urgencia donde para ir al cielo hay que pagar y todas estas cosas donde se creen fetiches en miles de cosas y que son totalmente contrario a lo que dice la biblia y la advertencia a este tiempo de la iglesia es tremendo también tía tía sardis la iglesia muerta pero con remanente de hombres fieles entonces es también la descripción de la reforma porque hay un grupo de hombres que sigue fielmente y que se levanta y que protesta pero que vuelve a los a los a las orígenes de la sana doctrina y todo eso y después tenemos la iglesia de filadelfia ¿no? corresponde a la iglesia del siglo XVIII y XIX principios del XX con sus grandes avivamientos sabéis que hubo un tiempo extraordinario en ese tiempo donde toda Inglaterra todo país legal fueron realmente conquistados por evangelios grandes predicadores fitness los metodistas el ejército de salvación más tarde y grandes predicadores del mundo han levantado auténtico avivamiento ¿ok? y estos avivamientos han conquistado grandes partes del mundo y fueron predicados en el evangelio en los países como la India como en África como en países donde no estaba alcanzado el evangelio es una época de la iglesia a final del siglo XVIII XX que fue extraordinario en este sentido ¿de acuerdo? y la última iglesia la iglesia de la Odisea ¿qué nos dice la iglesia de la Odisea? quizá para terminar la vamos a leer capítulo 3 de Apocalipsis y me diréis si no corresponde a la iglesia de nuestros días capítulo 3 de Apocalipsis si versículo 14 bien Juan ¿lo tiene? si venga y escribe y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea tiene aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ahora puede ser frío o caliente pero cuando eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy el discor y me he adjecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado y serás el pobre ciego y el nuevo por tanto yo te aconsejo que de mi compre joros refinados al pueblo para que seas rico y vestir una blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu depreder y hume tus ojos con colibio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete es aquí yo estoy a la puerta y amo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono y así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias bueno ciertamente un mensaje muy fuerte ¿no? pero ¿cuál era el problema que fue saltar de esta iglesia? que se había que era un tibio la indiferencia la indiferencia y poco siguiente un montón de otras cosas y vemos Jesús le dice yo estoy ¿dónde? a la puerta no está adentro está fuera y quiere entrar gracias a Dios quiere entrar hay un como se dice un aspecto positivo de la cosa ¿no? pero podemos decir que es realmente la representación de la iglesia que estamos viviendo hoy en día que cada vez es más indiferente más dejado a y pretende conocer y pretende saber porque efectivamente tenemos recursos como nunca antes tenemos posibilidad de saber y conocer como nunca antes y sin embargo pensamos ser ricos y somos pobres porque no vivimos nada de lo que estamos diciendo ¿sí? yo veniendo a esto pensé en una cosa quizá nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva del viejo continente que la gente se convirtió y se enfrió pero si escuchamos de China de África de Sudamérica realmente ahora hay grandes avivamientos ahí si lo estamos viendo desde aquí desde Europa sí Europa se ha enfriado sí pero lo que estoy diciendo es no solamente a nivel de la iglesia misma obviamente el enfoque está sobre la iglesia pero incluso en este mundo vemos o sea el mundo moderno es un mundo que cada vez más tendencia hacia la indiferencia nosotros estamos en pleno dentro quizás en nuestro país que está citando efectivamente todavía está todavía en fila del final pero vemos que la tendencia va hacia ahí quizás y da cada vez más a nosotros de despertar y de no entrar en este juego obviamente ¿no? porque dice estoy a la puerta y significa que Cristo vuelve pronto también simplemente es un comentario generalizado que puede corresponder todas las iglesias en la época de la iglesia de la cual efectivamente nosotros podemos identificarnos de cierto modo con esta última significaría que justamente el tiempo donde el Señor Jesús va a volver está cercano la Biblia la Biblia lo repito no nos dice qué hora cuándo va a ser pero dice abre los ojos porque y si veis ciertas cosas ciertos índices bien precisos es el momento para vosotros de los ojos un ladrón por su casa y para que no sorprenda como un ladrón en la casa exactamente entonces de alguna manera que tenemos que estar gozosos con lo que está pasando porque digamos que nos está acercando bueno si quieres lo creo de esta manera también pero es es una advertencia para nosotros para estar y tener los ojos abiertos y el y ahí termino yo vamos a leer el capítulo 4 versículo 1 solo porque después de todas estas advertencias en las iglesias y después de haber podemos decir empezado el juicio porque dice el juicio empieza por la casa de Dios de acuerdo la sentencia de Cristo sobre la iglesia ha sido clarísima en todas estas épocas y es muy importante que lo extendamos después de eso entonces entramos en el juicio del mundo de las naciones y de todo lo que está pasando por eso primero Dios va o Jesús va a coger a Juan y dice mira te voy a enseñar las cosas por el otro lado del escenario vamos a decir vamos detrás de la cortina para que vean lo que está pasando no es lo que está diciendo y dice aquí vemos el versículo 1 después de esto eso si después de esto miré al cielo y allí había una puerta abierta la misma voz que había escuchado antes y que sonaba como trompeta me dijo sube acá y te mostraré lo que va a suceder en el futuro ya hasta aquí nos quedamos sube acá y te voy a enseñar lo que va a pasar en el futuro es Juan que va a ser arrebatado al cielo y que va a ver lo que va a pasar también podemos decir en el orden cronológico de los acontecimientos que después del juicio y después de esta iglesia tal vamos a ver será el arrebatamiento que nos es predicho también de cierto modo en otros pasajes será que después de de esta última iglesia este tiempo de de enfriamiento y de indiferencia etcétera Cristo está la puerta iba a recoger los suyos y empieza el follón puede ser hasta aquí aquí llegamos hoy la próxima vez veremos la adoración celestial y el capítulo 4 y 5 que yo que leéis y después el 6 entraremos en otro estudio también porque el 4 y 5 son importantes en nuestro sentido de la primera cosa que va a ver Juan en el cielo y lo que va a admirar es lo que está pasando ahí arriba que es lo que sepa con los suyos